¿Oyen ese ruido? ¿Qué cosa? Un sonidito, extraño Por si acaso no fui yo, ¿ah? No te salen esos chistes Ay, perdón Es que de verdad, hay un ruido muy extraño No, qué sé yo, es un auto nuevo Nos dejas y vas al concesionario Perfecto Francesca La verdad es que Me gustaría Seguir con mis revanchas ¿De qué se trata? ¿Dónde está el encargado? Yes ¿Yo? Joel se fue por unos repuestos ¿Y ese carro? ¿Desde cuándo manejas? Lo aprendí en un tutorial Suena ¿Qué suena? El carro, está sonando Pero qué raro, si es nuevecito Bueno, averigua tú por qué está sonando Tú eres el mecánico, ¿no? ¿Y por qué eres tan malcriada? Yo no soy malcriada Y por favor, no me tutees Yo para ti soy la señora Teres, señorita Teresa Collazos Señora, señorita No, no entiendo ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Por favor Ay, 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 ay Tan linda, tan refinada Tan hermosa Pero acá no la vengas a pegar Y señorona tampoco ¿Ya? Mira No hagas que me hierva la sangre ¿Ok? Limítate a hablarme solamente del carro Y cuando hayas terminado el trabajo Permiso Voy a revisarlo Que es mi trabajo Chamba, chamba Chamba, chamba No le escucho ni un ruido Pero si quieres puedes probarlo ¿Me estás hablando a mí? ¿Mecánico? Mira, no voy a estar con tus jueguitos, ¿sí? Me dices a quién le mando la cuenta Porque mi tiempo vale oro Ahí está Mira Ten mucho cuidado de cómo me hablas Y la próxima vez Mantén tu distancia conmigo No le pidao y or Breeejes No le pidao No le pidao suspects de no Yo tan hecho al desprecio Quise pensar que era el amor de tu vida Pero nunca fui Nunca Listo, compadre Gracias, compadre ¡Oli! Lávense las manos y siéntense que ahorita les sirvo Hijita, ¿tú nos vas a atender? Sí La señora Charo salió, así que yo voy a atenderlos No estoy entendiendo, ¿la Charo te dejó a cargo? No, es por pura iniciativa Yo asumí que como están saliendo de trabajar tienen hambre, así que... Hijita, es un hermoso detalle Tú siempre tienes detalles conmigo ¿Ya se te pasó la pataleta? Pepe, mi niña no hace pataletas Ah, no, ¿verdad? Son berrinches ¿Qué? No, no Pepe tiene razón Tito, yo quería pedirte disculpas Por todo lo que te dije Bueno En verdad lo que más me dolió fue que dijeras que Ojalá nunca me hubieras conocido No, eso no es verdad Lo dije porque estaba molesto Y luego Olinda me hizo entender que soy muy afortunada de tenerte a ti y tener a mi mamá Buena gente, la Olinda ¿Y de mí no dijo nada? Ah, no, es que estábamos conversando como que hay personas que están solas y las personas que no a veces no lo valoramos tanto Bueno, pero es verdad, tú vivías bien sin mí y yo en mi profundo egoísmo solo pensé lo feliz que me hacía que fueras mi hijita y no me preocupé por cómo te estabas sintiendo tú Y que se te aparezcan dos tíos en pijama a llamarte la atención en medio de la discoteca Sí, 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 eso también Te pido disculpas por eso Y yo también Entonces, borrón y cuenta nueva Cuando terminen de comer, ¿me puedes llevar a mi casa? Sí, sí, por supuesto Ya mucho tiempo sin tu mamá, no se vaya a poner celosa Ya está celoso No me digas Bueno, lávese las manos y sienta Ah, sí, sí Lávese las manos, sí ¡Suscríbete al canal!